Como órgano descentralizado de la Administración Pública Municipal, el juzgado administrativo no es tan conocido si lo comparamos por ejemplo con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado o con el Instituto Municipal de la Juventud, solo por mencionar dos casos. Sin embargo, el juzgado administrativo municipal cumple con una función esencial, que es la de resolver los litigios entre la ciudadanía y la autoridad. Usted podrá pensar que la palabra litigios o problemas pues es muy ambigua y puede acarrear infinidad de supuestos. Tal vez sea así, pero solo por señalarles un ejemplo. Hace varios años un ciudadano de Celaya, Guanajuato, se encontraba caminando por la calle de Benito Juárez y decidió detenerse precisamente en la esquina que hace esa vialidad con la calle de Pípila. Al estar parado en esa banqueta y esperando a que circularan los automóviles para él poder cruzar la avenida, pues literalmente la banqueta se vino abajo, se desplomó. El pobre del ciudadano cayó al suelo con varias lesiones en las piernas y en las rodillas. Decidió demandar al municipio y ¿qué creen? Pues ganó, obviamente por la omisión que representó ese acto al tener esa banqueta en tan mal estado y poner en riesgo a todos. Para mencionar otro ejemplo, recuerdo que un querido maestro de la Facultad de Derecho, el licenciado Jorge Luis Lara Caracheo, fue sorprendido por un trabajador de limpia quien lo buscó en su domicilio para reclamarle que se había encontrado tirado un papel donde venía su nombre y su domicilio, diciéndole que cómo se atrevía a tirar basura en las calles y que le iban a imponer una multa. El licenciado se mostró sorprendido porque pues él no había tirado ese documento, sino que lo había depositado en una bolsa de basura. El acto era a todas luces arbitrario, pues el simple hecho de encontrar un papel con tu nombre en la calle no significa que tú lo hayas tirado o que quieras forzosamente tirar basura. Afortunadamente, pues también el licenciado demandó a la autoridad municipal y no se le pudo cobrar un solo centavo. Pues bien, estos son únicamente un par de ejemplos, como pudiera haber otros tantos. Por eso es que hace un par de meses me enteré con horror de la situación que vivió el Juzgado Administrativo Municipal durante la pasada administración. Y es que resulta que hubo un recorte de presupuesto tan brutal que ni siquiera tenían computadoras para realizar las resoluciones. Varias de ellas tuvieron que hacerse a mano y les quitaron incluso el vehículo que utilizaban para realizar las notificaciones, que ante la falta de este tuvieron que hacerse a pie o movilizándose en camiones. Algo que resulta francamente increíble, tomando en cuenta que Celaya es uno de los principales municipios del estado de Guanajuato y debiera contar con, pues, direcciones o con órganos de la autoridad que cuenten con los servicios no solo necesarios, sino también de primera calidad para la ciudad. Es más, yo soy de la idea de que ya deberíamos de tener un segundo Juzgado Administrativo Municipal debido a la inmensa cantidad de personas que viven ya en esta ciudad y a los problemas que se pueden suscitar. Ahora me entero por una fuente de primer nivel al interior del Juzgado Administrativo que las cosas afortunadamente están cambiando. Hay una actitud muy positiva por parte del ingeniero Ramón Lemos Muñoz Ledo, presidente municipal, quien ya autorizó que se les vuelvan a tener computadoras y están por conseguir un automóvil. Lejos de la actitud nociva y negativa que tuvo la anterior tesorera para con el Juzgado Administrativo, la actual Lourdes Herrera se ha mostrado dialogante, comprensiva y les ha facilitado, pues, todo tipo de recursos que han sido promovidos ante el alcalde Ramón Lemos. Enhorabuena, pues, al Juzgado Administrativo que parece resucitar de las cenizas como el ave fénix y ojalá que siga cumpliendo como hasta ahora con una labor tan importante para todos los ciudadanos. Les comento nada más como un dato final que más del 95% de las demandas que interpone el ciudadano contra la autoridad, pues, el fallo del Juzgado Administrativo resulta favorable hacia el ciudadano. Muchas gracias.